Hola niños, espero que se encuentren bien. Hoy día corresponde la segunda sesión del producto número 2 para poder concluirlo. En esta presentación que les voy a mostrar están todos los procedimientos que vamos a necesitar para culminar este proceso. Recordarles que estamos trabajando el objetivo número 1 que es crear trabajos de arte y diseño a partir de sus propias ideas y de la observación del entorno artístico. En este caso estamos viendo impresionismo. Para resumirlo y que no se nos vaya a olvidar, recuerden que el impresionismo es un movimiento artístico, pictórico, de fines del siglo XIX. Que proporcionó un aspecto más aproximativo de las cosas. Es como más realista y se caracterizó por la expresividad de los colores. Utilizando no solamente colores puros sino que colores intermedios. Y el estudio de la luz sobre los objetos. Ellos pintaban la luz. Como pueden apreciar aquí en las tres mujeres que están sentadas. La técnica pictórica es bastante particular. Ellos utilizan trazos cortos o también manchas que le dan más expresividad a la pintura. Proporcionando movimiento en ella. Este tipo de técnica permite que los contornos no sean tan definidos, sino que más bien difusos. Por lo tanto, le dan más importancia a la mancha por sobre la línea precisa. De las evidencias que me enviaron ustedes, me llegaron del quinto B, 20 evidencias de 40 estudiantes y hay 6 alumnos pendientes. Así que, anímense y traten de que los que tienen las cosas en su casa y a veces no las envían, traten de enviarlas a mi correo. Con respecto a los dibujos de los paisajes, yo los quiero felicitar a todos los que enviaron, porque en su mayoría estaban muy caracterizados. Se logran identificar muy bien los elementos que componen el paisaje. Y aquí tenemos algunas fotografías de evidencia de lo que ustedes enviaron. Se ve poquito notorio porque, recuerden que yo les dije que debían dibujar con el lápiz y grafito muy suave, para que los contornos no quedaran marcados. Se distinguen varios detalles de los elementos del paisaje. Por lo tanto, hay un buen trabajo que hicieron de observación. Lo único, en algunos casos, no en todos, es que algunos me remarcaron mucho las líneas. Así que, hay que corregir esa parte. Y recordarle que, una de las características del impresionismo, es que los contornos son difusos. Por lo tanto, ustedes con una goma, pueden borrar estas líneas un poquitito, para que se vuelvan más difusas. Difuminarlas. En la sesión 2, corresponde entonces, en esta segunda etapa, colorear el trabajo. Colorear ese dibujo que ustedes enviaron. Y para colorearlo, tenemos que emplear diversidad de matices y tonos de colores. Recuerden que ellos trabajaban colores intermedios. Por lo tanto, hay que hacer algunas mezclas para lograr esa realidad. Para poder guiarte, en cuanto a los tonos, los matices, los colores, las luces, las sombras, recuerden observar la fotografía que ustedes usaron para dibujar. Porque ahí aparecen todos esos tonos, todos esos colores, todos esos matices, todas esas luces, las sombras. Y la idea es imitar lo mismo que nosotros estamos observando. Como aparece acá, en esta imagen, donde tenemos la fotografía original. Y aquí tenemos el dibujo. Eso es lo que hicieron ustedes. Imitaron lo mismo que estaba en la fotografía del paisaje. Y lo hicieron en el dibujo. Luego, cuando tenemos que ya proceder a pintar también, debemos emplear, por ejemplo, blanco o colores luminosos para las partes que generan mucha luz. Y para las sombras, debemos utilizar colores oscuros, como por ejemplo, marrones, violeta, azules, que los podemos combinar con otros colores para proporcionar oscuridad. Y en el caso de que utilicemos negro, tiene que ser en muy poca cantidad, porque el negro oscurece demasiado. Para poder pintar, el material es de libre elección. Acá damos sugerencias. Pueden pintar con acrílico, con témpera. Pueden pintar con lápices de colores. Pueden pintar con lápices pastel graso. Es lo que venía en su instructivo de trabajo. Los que van a emplear témpera o acrílico, van a tener que utilizar como técnica manchas. Por lo tanto, van a pintar con estas manchitas. Y para eso, yo recomiendo usar un pincel delgado para los elementos que son más pequeñitos y un pincel mediano para las zonas más amplias. Cuando uno toma el pincel, lo debe introducir en el frasquito donde viene la pintura. No completamente, sino que solamente la punta del pincel. Y comienza a realizar manchitas sobre la superficie que está pintando. Pequeños toponcitos. Y de preferencia, les recomiendo utilizar pinceles planos. Porque son un poco más duros y con eso van a lograr mejor efecto que con los pinceles redondos. Porque los pinceles redondos se utilizan más para acuarela. Y aquí tenemos ejemplos de trabajo realizado con témpera. Son solamente mantis. En el caso de los que van a utilizar pastel graso o lápices de palo, la técnica que van a emplear es la técnica de los trazos cortos. Por lo tanto, van a tener que pintar a través de estas líneas o estos trazos. Cargando bastante, en este caso, el pastel graso. Dejando espacios entremedios para poder ir incorporando los otros colores. Y así se vayan integrando distintos matices y tonos. Acá tenemos ejemplos de trabajos en donde se utilizan trazos cortos por la técnica del pastel graso. Se fijan que va quedando muy evidente y el trazo es sumamente cortito. Parece como casi punto. Y en el caso del lápiz de palo, acá también podemos apreciar trazos cortos que pueden ir en un sentido. Como aparece acá. En un solo sentido y se quedan quedando las marcas. O lo otro, pueden utilizar trazos entrecruzados. Van en una dirección y después en otra dirección. Y pueden ir mezclando con muchas variedades de colores para lograr matices bastante expresivos. Para culminar esta actividad, en su cuaderno van a escribir producto visual número 2, paisaje impresionista, sesión 2. Y van a responder esta pregunta de siempre. ¿Su obra es semejante a las pinturas impresionistas? La van a observar, la van a mirar bien. Y de acuerdo a todo lo que ustedes conocieron del arte impresionista, van a responder esa pregunta. Pero me tienen que mencionar tres razones de por qué su obra de arte es semejante a las pinturas impresionistas. Y una vez terminada esa parte, van a registrar fotos de las evidencias, la obra terminada y las preguntas de siempre. Y me las van a enviar a mi correo. En asunto, recuerden indicar siempre nombre, apellido, curso y sesión 2, en este caso. Y no olviden guardar las evidencias, lo que es digital, lo guardan ahí en su computador, lo que es físico, en la carpeta o en su cuaderno. Y de esta manera, concluimos con el producto visual número 2. Espero que este video les sirva y que los acompañe en su proceso de trabajo. Nos vemos y saludos a todos.